Yo sé, por favor, ven a otra fecha, no se puede hablar que haber vuelto tan rápido Que hago lo que está por ti, que daría aquí, pero por favor, ven, te lo pido, hay otra gente Yo quería verlo Justin Bieber es digital www.digital129.fm Facebook digital 102.9 Esperalo pronto Yo quiero los No quiero ahora Y yo quería verlo Y yo quería ver Never Say Never Never